Bueno amigos nos encontramos en un vídeo más aquí a Chiqui y Yassi como siempre bien lindas ahí ya preparando los celotes Ya me quedo viendo mucho Si se habla de las cuñadas Si no no me gano los puntos Mira cuando dijo así hace golpear Para la cara sea que Luis se quiere ganar primero a la Yassi A la Yassi que a doña A doña Reina No pues así es como se preparan acá los celotes Ya Yassi estaba lavando unos platillos Yassi también y Chiqui están pelando los celotes Como siempre aquí yo creo que le llaman los celotes locos ¿Qué estaban diciendo ahí? ¿Qué dice? Nada Solo ustedes saben de que se ríen para todos Es que Margot dijo algo de un chiste ¿Qué le vas a decir? ¿Quién me va a explicar cómo se preparan los celotes locos? Mira pues solo se le echa mayonesa Mayonesa No cante Salsita dulce La salsita va a ser ahorita También se le echa queso y mostaza Eso seco Yo pensé que como solo queso mozarella Yo pensé que se iban a decir Sí, ahorita te voy a dar mayonesa y salsa dulce Pues si no terminaste de explicarme bien bien lo que lleva un elote realmente loco loco Salsita dulce No Te faltó algo ¿Qué es? El palito Ah sí, el palito Sí Solo que hoy no Por eso dijimos que esto es elote medio loco Medio loco O sea que no es tan loco porque no va a bailar un pinche comión bien loco Mira ya quebraron el platibris Ya lo estrenaron Ese es en realidad que si lo usan Esa es la realidad Pues si Este se tira Pero que si no estuviera guardado no le pasa nada Pero no porque se mantiene ya guardado Sí es cierto Pero ese Usted ya ha probado los elotes loco Aquí esta tu elote pero tenes mirado porque esta Ah va a tierra fría Chiquitos elotes conmigo ahí Antonio Esos elotes son más Está la cara Así son mira Y son amarillos Elotes así con saca dulce Y son bien ricos va usted Sí Ay esos son ricos Son bien No 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 ha comido Solo Elotes Elotes normales Elotes 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 Lo que pasa es que en la realidad que aquí no hay queso mozzarella No Queso seco Bien No si yo estoy fregando estaba la ya si que hay queso mozzarella iba a decir Si es queso seco Miren aquí Ah ya se quito el elote Ay me quemé los dientes ahorita que me lo quité Ahí sale un buen sticker Jajaja Solo quiere una captura libre y ahí va Y chiquito pañado ese pollo lo voy a quitar Bueno pues ya Mira que acabo de hablar cuando lo tenías ya Chiqui ya estaba preparando yo creo que ya le dio a Miren a Marcos como se comen los elotes No te quema los dientes Bien después te mando si me quema Ya están buenos Ya están buenísimos Ya también ahí está doña reina también pelando los elotes No sé cómo le gusta a ella va si les gusta bien Gracias chiqui poniéndolo ahí Si les gusta bien Como dijera yo pues Bien loco Bien loco Bien loco los elotes o medio loco digo O que no sean locos O que no sean locos ¿Qué tal los delotes? ¿José están caliados? ¿Están caliados? Están caliados Piquísimo Esto es lo que faltó el chile Ven ahí te relleno ¿Pero el chichita pañado? Ajá Si el que quiera Por cierto Que yo le dije a José que me vendiera unas manos Pero él me dijo que me lo regalaba así que yo le dije que gracias Y ahí voy a quitarle el antojo a la ñora ¿Pero le alcanza esas dos manos o no que fuera cortado? Bien Porque son bastantes Ya viste que a sus amigos va a estar Todos los jugos no es va Como veinte Como veinte ¿Por qué está bien que vamos? Gracias ¿Sabes que este ya se puede hacer así? ¿Frito? ¿Bien pasado? Ya ¿Ya están duritos ya? ¿Ya se puede? Bien Ya están duros ¿Están bien ricos los celos? Ya todos están comiendo va ¿Si quieres este? ¿De nada? Pero te chicas que la ya que tiene una sorpresa Esperate No ¿No? ¿De qué? ¿De qué? No 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 Así es Bueno y entonces aquí continuamos con lo que es la serie de comer deliciosos elotes de la última temporada miren Sí 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 Y así que hasta buscó el mejor para mí para poder agarrarlo yo Ahí está Luis Solita ahí está comiendo En unos ocho días ya está Como que está comiendo bueno también bueno Ahorita está bueno para tol y para tamales Ajá Y bueno todo se mancha cuando comer Cómo que todo sí lo hacen Tole bien rico porque se siente como más tierno la foto Para hacer tortillas de lo que está mal Cuando has comido el dueño de los ojos a fe de vez tienes que mancharte por vez A ver sí Ayá no no limpias a ti No la lengua Yo nada más lo comía cuando ya me iba a venir Porque me lo puedo comer como sea carne ya me da vergüenza él es algo melindroso melindroso me gustan los coditos pero la mayonesa no me gusta no me gusta la mayonesa yo creo que a mí no le gusta más la mayonesa que la salsa dulce a mí también me gusta más la mayonesa que la salsa dulce está rico ya que los suscriptores al ver esto les da ganas de comer esto fue la primera de vos muchachas va a ser que son unos aguaceros de agua oí como viene el agua bueno entonces así es amigos miren cómo se disfruta la última temporada de los deliciosos elotes miren ahí la última temporada de los delotes va muchachas así como están muchachas están buenas bueno yo he terminado de comer me comí uno ya he hecho que solo es uno para cada uno bueno como pueden ver la verdad y vuelvo a echar la salsa dulce quema quema te gustó nena no te gustó comelo a ver yo pensé que le iba una gran mordida carol jean carol jean le gustan los elotes locos a carol jean yo lo vi en primer impacto y salió comiendo un elote jajaja mandale uno me voy a mandar uno al ver este video cuando lo suban pero que le sorprende si no es un humano si ni que fuera ahí el gran poseidón un dios del trueno echa te vix echa te vix echa te vix le dijo el frijoles también le puede gustar ah si le acabó el día la patina será que hasta el presidente come frijoles bien para que se bien de hecho que la mayoría de gente aunque sea rico come frijoles porque es un no pero va a comer frijol parado va tampoco jajaja pero de algún modo va ahí bien condimentado bien presentable se echa una probadita en cualquier comida siempre no falta frijoles ajá buen colado si le no falta frijoles aquí en el jabalí jajaja aquí fije y aquí casi la gente no come frijoles ahhh aquí guerra hace con los frijoles jajaja es la anterior al menos si y тип que fija llajaja a veces sirven unos frijoles que cuando caen te deja seyy . no se aonde me pasa ni un frijol que yo estaba jugando de muchas cuchas no dejo caer lo suelto una pala no miras que cuando come cuando como yo y cuando come mujer le digo usted vamos a hacer guerra ahorita porque a mi un puño de frijoles son balas no hombre solo compro una pajilla nada más y empece así y hay unos frijoles que no se cose el piloño es uno que como y se cose así es bien rico el que es más rico es el franco a mi me gusta el piloño con chicharrón yo puedo comer frijol y una libra si querés pero piloño no me gusta no se porque sabes como es rico el piloño con chicharrón cuando ya está bien espesito el caldito todavía me gusta cuando se miran los frijoles así enteros y medio cocido si me regalan dice José si es de usted nosotros tenemos que decir José nos regala uno nosotros solo uno vamos a comer y esta pura piedra ay mucha por cierto antes a mi abuela como le regalaban el otro día nadie llegó como ya se llenó de nietos ya no ah si estaba tu papa y vendía veneno a leyva les hacía el palo el papá de Luis nos regalaba por eso como te digo como él hacía el palo y como crees que va a llegar como crees que llegue el papá de Luis si ya no está en este mundo no puede llegar un y los dos voy a regalarme Marcos vendeme veneno allá íbamos tomando un trago mira va a ser como aquel que le echó lagnate en polvo al frigol como que hubiera sal y ahí va a empezar mucho a comer con coche mucha como es que la gente le echa veneno y luego se lo come para morir pobrecita igual bueno yo no me atrevo a hacer para los perritos a los perritos viste como eso le dijiste a como se llama a quien cuando me hiciste a aquel tío y vos te dice así y vos a jajajaja pero no le dije nada y ellos si vos creas que me quiera va porque ustedes quieren confundir no ustedes siguen diciendo también ¿de qué Elena? a huichos sí a todos no a burfa y nortería yo ya no le he dicho burfa más tampoco ya porque saben que le digo por eso mejor casi ni le hago a Natasio Chupo ay no a mí es un gato va muchos de los gatos no comen esto porque había un gatito ahí que tal vez mucha como es que los gatos tienen buenos ojos va bien chulo va así de color va más chulo que los míos no vos tenés más chulos los ojos que un gato los de Amish y los de los gatitos azules va ya se le están cambiando parece un ruidito aquí hay un gato de un ojo de cada color ajá aquí es un blanco con negro contado también ah no es un negro con blanco aquí hay un gato con se lo echamos en huevo a veces tiene un blanco con un azul y un huevo con un blato pero los gatos paran caros no tanto pero lo que pero si es raro el que lo quiera pagar pues si pero es un poco raro no tanto también porque como puedes ver has visto varios bueno amigos yo creo que aquí voy a dejar este video y esta serie hasta aquí terminó todos comieron un elote todos compartieron aquí con la familia de José en que ya está José la mayonesa y el como se llama se van a quedar ahí ahí por si acaso la salsa dulce casi no quedó pero la mayonesa todavía hay entonces yo dije aquí nos vemos amigos así es amigos adiós saludos hasta la próxima bye ay le cayó un adiós Gracias.